Morte Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. SILABUS PRODUCCIONES PRESENTA Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 12 Importancia de la salvación El negocio de la eterna salvación es sin duda para nosotros el más importante. Y con todo, es el que más a menudo olvidan los cristianos. No hay diligencia que no se practique, ni tiempo que no se aproveche para obtener algún cargo, o ganar un juicio, o concertar un matrimonio. Cuántos consejos, cuántas precauciones se toman, no se come, no se duerme. Y para alcanzar la salvación eterna, ¿qué se hace? ¿Cómo se vive? Nada suele hacerse. Antes bien, todo lo que se hace es para perderla. Y la mayoría de los cristianos viven como si la muerte, el juicio, el infierno, la gloria y la eternidad no fuesen verdades de fe, sino fabulosas invenciones poéticas. Cuánta aflicción, si se pierde un juicio, o se estropea la cosecha, y cuánto cuidado para reparar el daño. Si se extravía un caballo o un perro doméstico, quede afanes para encontrarlos. Pero muchos pierden la gracia de Dios, y sin embargo, duermen, se ríen y huelgan. Rara cosa, por cierto. No hay quien no se avergüence de que le llamen negligente en los asuntos de este mundo, y a nadie por lo común causa rubor el olvidar el gran negocio de la salvación, que más que cualquiera importa. Llaman ellos mismos sabios a los santos porque atendieron exclusivamente a salvarse, y ellos atienden a todas las cosas de la tierra y nada a sus almas. Más vosotros, dice San Pablo, vosotros, hermanos míos, pensad sólo en el magno asunto de vuestra salvación, que es el de la más alta importancia. Persuadámanos, pues, de que la salud y felicidad eterna es para nosotros el negocio más importante, el negocio único, el negocio irreparable si nos engañamos en él. Es sin disputa el negocio más importante, porque es el de mayor consecuencia, puesto que se trata del alma, y perdiéndose el alma, todo se ha perdido. Debemos estimar el alma, dice San Juan Crisóstomo, como el más precioso de todos los bienes. Y para conocerlo, bástenos saber que Dios entregó a su propio Hijo a la muerte para salvar nuestras almas. El Verbo Eterno no vaciló en comprarlas con su propia sangre. De tal suerte, dice un santo padre, que no parece sino que el hombre vale tanto cuanto vale Dios. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cambio dará el hombre por su alma? Si el alma, pues, vale tan alto precio, ¿por cuál bien del mundo podrá cambiarla el hombre perdiéndola? ¿Cuánta razón tenía San Felipe Neri al llamar loco al hombre que no atiende a salvar su alma? Si hubiese en la tierra hombres mortales y hombres inmortales, y aquellos viesen que los segundos se aplicaban afanosamente a las cosas de este mundo, buscando honores, riquezas y placeres terrenales, sin duda les dirían, ¿cuán locos sois? Pues, pudierais adquirir bienes eternos, y no pensáis más que en esas cosas míseras y deleznables, y por ellas os condenaréis a dolor perdurable en la otra vida. Dejadlas, pues, que en esos bienes sólo deben pensar los desventurados, que como nosotros saben que todo se les acaba con la muerte. Pero no es así. Todos somos inmortales. ¿Cómo habrá, por tanto, quien por los miserables placeres de la tierra, pierda su alma para siempre? ¿Cómo puede ser, dice Salviano, que los cristianos crean en el juicio, en el infierno y en la eternidad, y vivan sin temor? La eterna salvación no sólo es el más importante, sino el único negocio que tenemos en esta vida. San Bernardo lamenta la ceguera de los cristianos, que calificando de juegos pueriles a ciertos pasatiempos de la niñez, llaman negocios a los asuntos mundanos. Mayores locuras son las necias puerilidades de los hombres. ¿Qué aprovecha al hombre, dice el Señor, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si tú te salvas, hermano mío, nada importa que en el mundo hayas sido pobre, afligido o despreciado. Salvándote se acabarán los males, y serás dichoso por toda una eternidad. Pero si te engañas y te condenas, ¿de qué te servirá en el infierno haber disfrutado de cuantos placeres hay en la tierra, o de haber sido rico y respetado? Perdida el alma, todo se pierde. Honores, divertimentos y riquezas. ¿Qué responderás a Jesucristo en el día del juicio? Si un rey enviase a una gran ciudad un embajador para tratar de algún gran negocio, y ese enviado, en vez de dedicarse allí al asunto del que ha sido encargado, solo pensara en banquetes, comedias y espectáculos, y por ello la negociación fracasara, ¿qué cuenta podría dar luego al rey? Pues, oh Dios mío, ¿qué cuenta habrá de dar al Señor en el día del juicio, quien puesto en este mundo, no para de divertirse, ni enriquecerse, ni alcanzar honras, sino para salvar el alma, a todo menos a su alma hubiere atendido? Solo en lo presente piensan los mundanos, no en lo futuro. Hablando en Roma una vez, San Felipe Neri, con un joven de talento llamado Francisco Natsera, le dijo así, tú, hijo mío, tendrás brillante fortuna, serás buen abogado, prelado después, luego quizá cardenal y tal vez pontífice, pero ¿y después? ¿y después? ¿y después? Vamos, díjole al fin, piensa siempre en estas últimas palabras. Fuese Francisco a casa, y meditando en aquellas palabras, y después, y después, abandonó todos los negocios terrenos, se apartó del mundo, y entró en la misma congregación de San Felipe Neri, para ya no ocuparse de nada más, que en servir a Dios. Tal es el único negocio, porque solo un alma tenemos. Cierto príncipe requirió al Papa Benedicto XII, para que le concediese una gracia, que no podía sin pecado ser otorgada. Y entonces, el Papa respondió al embajador, decida vuestro príncipe, que si yo tuviese dos almas, podría perder una por él, y reservarme la otra para mí. Pero como no tengo más que una, no quiero perderla. San Francisco Javier decía, que no hay en el mundo, más que un solo bien, y un solo mal. Salvarse, el único bien. Condenarse, el único mal. La misma verdad, exponía a sus monjas, Santa Teresa, diciéndoles, hermanas mías, hay un alma, y una eternidad. Esto es, hay un alma, y perdida esta, todo se pierde. Y hay una eternidad, y el alma una vez perdida, para siempre lo está. Por eso, David rogaba a Dios, y decía, una sola cosa, Señor, os pido, salvad mi alma, y nada más quiero. Nos dice San Pablo, con temor y con temblor, obrad vuestra salud. Quien no tiembla, ni teme perderse, no se salvará. De suerte que para salvarse, menester es trabajar, y hacerse violencia. Para alcanzar la salvación, preciso es que en la hora de la muerte, aparezca nuestra vida, semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, debemos esforzarnos, en huir de las ocasiones de pecar, y además, valernos de los medios necesarios, para obtener la salvación. No se dará el reino a los vagabundos, dice San Bernardo, sino a los que hubieren, dignamente trabajado, en el servicio de Dios. Todos querrían salvarse, sin trabajo alguno. El demonio, dice San Agustín, trabaja sin reposo, para perdernos. Y tú, tratándose de tu bien, o de tu mal eterno, tanto te descuidas. Amén. Negocio importante, negocio único, negocio irreparable. No hay error que pueda compararse, dice San Eusebio, al error de descuidar, la eterna salvación. Todos los otros errores, pueden tener remedio. Si se pierde la hacienda, posible es recobrarla, por nuevos trabajos. Si se pierde un puesto, podrá ser recuperado otra vez, aún perdiendo la vida. Si uno se salva, todo se remedió. Pero para quien se condena, no hay posibilidad de remedio. Una vez solo se muere. Una vez perdida el alma, perdiose para siempre. No queda más, que el eterno llanto, con los demás míseros insensatos del infierno, cuya pena y tormento mayor, será el considerar que para ellos, no hay tiempo ya de remediar su desdicha. Preguntad a aquellos prudentes siervos del mundo, sumergidos ahora en el fuego infernal. Preguntadles lo que sienten y piensan, si se regocijan de haber labrado su fortuna en la tierra, aún cuando se hallen condenados en la eterna prisión. Oíd, oíd como gimen ahora diciendo, erramos pues. ¿Mas de qué les sirve conocer su error cuando ya la condenación para siempre es irremediable? ¿Qué pesar nos sentiría en este mundo el que habiendo podido prevenir y evitar con poco trabajo la ruina de su casa, la viera un día derribada y considerase su propio descuido cuando no tuviera ya remedio posible? Tal es la mayor aflicción de los condenados. Pensar que han perdido su alma y se han condenado por culpa suya. Dice Santa Teresa que si alguno pierde por su culpa un vestido, un anillo, una fruslería, pierde la paz y a veces ni come ni duerme. ¿Cuál será pues, oh Dios mío, la angustia del condenado cuando al entrar en el infierno y verse ya sepultado en aquella cárcel de tormentos, piense en su desdicha y considere que no ha de hallar en toda la eternidad remedio alguno? Sin duda exclamará, perdí el alma y la gloria. Perdí a Dios, lo perdí todo para siempre. ¿Y por qué? Solo por mi culpa. Y si alguno dijere, mas aunque cometa este pecado, ¿por qué me he de condenar? ¿Acaso no podré todavía salvarme? Le responderé, podrás condenarte quizá. Y aún añadiré que es más probable tu condenación, porque la Escritura amenaza con ese tremendo castigo a los pecadores obstinados como tú lo eres en este instante. Hay de los hijos que desertan, dice el Señor. Hay de ellos que se apartaron de mí. a lo menos, con ese pecado que cometes, no pones en gran peligro y duda tu salvación eterna. Y es tal este negocio que así pueda arriesgarse. No se trata de una casa, no se trata de una ciudad, de un cargo. Se trata de padecer una eternidad de tormentos y de perder la gloria para siempre. Y este negocio que para ti lo es todo, ¿quieres arriesgarlo con un puede ser? ¿Quién sabe, replicas? ¿Quién sabe si me condenaré? Yo espero que Dios más tarde me perdonará, dices. Pero ¿y entre tanto, amigo? ¿Entre tanto por ti mismo te condenas al infierno? ¿Te arrojarías a un pozo diciendo tal vez me libraré de la muerte? Seguramente que no. Pues ¿cómo fundas tu eterna salvación en tan débil esperanza? En un ¿Quién sabe? ¿Cuántos por esa maldita falsa esperanza se han condenado ya? ¿No sabes que la esperanza de los obstinados en pecar no es tal esperanza sino presunción y engaño que no promueven la misericordia de Dios y que antes bien provocan su enojo? Si dices que ahora no confías en resistir a las tentaciones y a la pasión dominante ¿cómo resistirás luego cuando en vez de aumentarse te falte la fuerza por el hábito de pecar? Pues por una parte el alma estará más ciega y más endurecida en su maldad y por otra carecerá del auxilio divino. ¿Acaso esperas que Dios haya de acrecentar sus luces y gracias después que tú hayas aumentado sin límite tus faltas y pecados? que Dios A Jesús mío, atendiendo a la muerte que por mí padeciste, aumentad mi esperanza. Temo que, en el fin de mi vida, el demonio quiera inspirarme desesperación espantosa en vista de las innumerables traiciones que para con vos he cometido. ¿Cuántas promesas he hecho de no ofenderos más, movido por las luces que me habéis dado? Y luego he vuelto a apartarme de vos, esperando que me perdonaríais. De suerte que no me habéis castigado, y por eso mismo os he ofendido tanto. Porque habéis tenido piedad de mí, os hice todavía mayores ultrajes. Dadme, Redentor mío, antes que salga de esta vida, profundo y verdadero dolor de mis pecados. Duélome, oh suma bondad, de haberos ofendido, y prometo firmemente antes morir mil veces que apartarme de vos. Mas, entretanto, permitid que oiga aquellas palabras que dijisteis a la Magdalena. Tus pecados están perdonados. E inspiradme gran olor, dolor de mis culpas, antes que llegue el trance de la muerte. De no ser así, temo que ese trance habrá de traerme inquietud y desdicha. En aquel solemne instante, no me cause espanto tu presencia, oh Jesús mío crucificado. Si muriese ahora, antes de llorar mis culpas, antes de amaros, vuestras llagas y vuestra sangre más bien me darían temor que esperanza. No os pido, pues, consuelo y bienes de este mundo en lo que me reste de vida. Oídme, amadísimo Salvador mío, por aquel amor que os hizo sacrificar por mí la vida en el Calvario. María, Madre mía, alcanzadme estas gracias unidas a las de perseverar hasta la muerte. Y recuerda, amigo mío, que quizás la muerte llegue para ti, en unos pocos meses, o días, o quizás minutos. ¿Y qué te esperará del otro lado? ¿Una eternidad de dicha? ¿O un tormento para siempre? Solo depende de ti.